La mayoría de los aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados que actualmente residen en los Estados Unidos han violado las leyes de migración debido al desconocimiento sobre las oportunidades que existen para migrar de manera legal o porque lamentablemente han sido engañados con la idea de que una vez estando en los Estados Unidos es muy simple arreglar el estatus migratorio. Y esto no es del todo cierto. Hola, soy María Cerrillo para Legal de Inmigración en Brooks Law y en este video hablaré sobre las tres violaciones más comunes de la ley de inmigración que cometan las personas que migran a los Estados Unidos y las sanciones impuestas para cada una de estas. Comienzo hablando de la presencia ilegal. De acuerdo con la ley de inmigración de los Estados Unidos, una persona ingresa ilegalmente al país cuando cruza cualquier frontera de los Estados Unidos sin ser expensionada legalmente por un miembro de la oficina de aduanas y protección fronteriza que sería el CBP de los Estados Unidos. Una vez que una persona ingresa al territorio de los Estados Unidos se considera que ha violado la ley y comienza el estado de presencia ilegal. Entrar ilegalmente tiene un impacto negativo en todo progreso migratorio y una persona que comete esta violación podría ya sea ser arrestado y deportado por funcionarios de inmigración de los Estados Unidos, perder muchos derechos si quisieras optar por cambiar el estatus o también podría ser declarado inadmisible por un periodo de tiempo si desea salir de los Estados Unidos y regresar por cualquier motivo. El exceso de estadía permitido en su visa es la segunda violación a la ley de inmigración de la que hablaré. La mayoría de los visitantes nacidos en el extranjero que llegan a los Estados Unidos lo hacen a través de una visa de no inmigrante. Muchas personas no prestan suficiente atención o no entienden que el punto de entrada al país en el momento en el que son entrevistados por un funcionario de aduanas y protección fronteriza CBP de Estados Unidos se les informan el pasaporte la fecha exacta de su vencimiento de la visa y la fecha que deben salir de los Estados Unidos. No prestar la debida atención a esta fecha puede ocasionar que una persona cometa la violación de no cumplir con la estadía permitida. Cuando una persona viola la ley de estadía permitida en su visa puede enfrentar las siguientes sanciones. Puede ser detenido y deportado por funcionarios de inmigración de los Estados Unidos. Puede perder el derecho a extender o ajustar su estatus si es elegible y es posible que su visa actual sea revocada o cancelada. Además si desea salir de los Estados Unidos por cualquier motivo puede ser declarado inadmisible por un periodo de tiempo. Y la tercera violación de la ley de inmigración que discutiré es el empleo no autorizado. El empleo no autorizado se define como cualquier empleo realizado por alguien que no está autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Para empezar considero fundamental que la gente entienda que un empleo no se define solo por recibir una remuneración porque aún cualquier puesto que no sea voluntariado se considera un empleo incluso si no se proporciona remuneración de ningún tipo. El empleo no autorizado puede tener graves consecuencias en términos de la capacidad de una persona para ajustar su estatus migratorio y cualquier persona que viole la ley puede enfrentar las siguientes sanciones. Ser arrestado y deportado por un funcionario de inmigración de los Estados Unidos, perder el derecho a extender o ajustar el estatus migratorio si es elegible y también puede ocasionar inadmisibilidad para ingresar a los Estados Unidos por tres o diez años. Como puede darse cuenta es difícil obtener la residencia permanente si una persona ha violado las leyes de inmigración. Por eso aquí en Brooks Law lo invitamos a que reciba una asesoría de un abogado de inmigración antes de iniciar el proceso de obtención de una green card. Si desea discutir su caso con un abogado de inmigración no duden comunicarse con nosotros al 617-245-8090. Aquí en Brooks Law estudiaremos su caso y le daremos las recomendaciones pertinentes. Muchas gracias.